Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Tío Tato. Happy birthday to you. Tío Tato, te quiero mucho y que feliz cumpleaños y que cumpla muchos años. Feliz cumpleaños, Tío Tato. Te quiero mucho y que la pases bien en tu cumpleaños. Feliz cumpleaños, hermanito. Te amo, te quiero y te extraño. Espero podernos ver pronto y celebrar muchos cumpleaños juntos. Te amamos. Te amamos. Hola, mi vida. Feliz cumpleaños. Deseo que yo te regale mucha vida, mucha salud. Que la pases lindo. Mami te ama mucho. Espero el año que viene poder pasarla contigo, papi. Te amo. Que la pases bien. Cumpleaños, Tato. Te lo pases más feliz. Te quiero muy bien. Que Dios te pide porque te llevas tanto, bastante vida. Cumpleaños, feliz cumpleaños. Te deseamos a ti. Cumpleaños, mi tato. Cumpleaños, mi tato. Cumpleaños, feliz cumpleaños. ¡Bravo! ¡Bravo, papi! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te queremos! ¡Un besito! A ti con feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga siempre. Y espero que la pases muy bien. Ojalá nos veamos pronto. ¡Un besito! Feliz cumpleaños, hermano. Te quiero mucho. Que cumpleaños muchos años más. Y que Dios te dé mucha vida y salud. Y que pronto nos podamos ver por aquí. ¡Amén! ¡Un besito! Bendición, tío. Felicidades por tu cumpleaños. Te quiero mucho. Te deseo lo mejor. Y espero que nos veamos pronto con el favor de Dios. ¡Chao! ¡Te amo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Verga! Te quiero mucho. Este... Te extraño bastante. Espero verte pronto. Sacarte la visa rápido para que te venga y para acá por el imperio. Y bueno, te deseo lo mejor. Que pases un excelente día y te debo el regalo. Y la celebración, por supuesto. Bueno, lo haré desde aquí. Desde la distancia. Dale, te quiero mucho. ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te amo! ¡Que tengas un feliz cumpleaños! ¡Que Dios te dé infinitas emociones! ¡Que te dé vida y te dé mucha salud! ¡Y te extraño muchísimo! ¡Te amo bastante! Bueno, a cada rato te menciono porque eres el sobrino que más se parece a mi hermano Rola también. Bueno, papi, que pases un feliz día. Y te deseo lo mejor de todos los corazones. Y que cada día sigas prosperando. Bueno, que estés bien. Un gran abrazo a ti. ¡Te amo! ¡Feliz cumpleaños! Mi sobrino, mi ahijado, mi bello. Sabes que te amo, que te adoro. Que me muero por darte un abrazo. Que deseo de corazón que cumplas muchísimos años más. Que Dios te bendiga. Te amo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Mi bastardito favorito! ¡Te amo mucho! ¡Te deseo mucho más! ¡Te adoro! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te queremos mucho! Y te extrañamos demasiado. Y eres mi primo favorito, pero no le digas a nadie. ¡Feliz cumpleaños, gorda! ¡Te amo y te extraño! Espero verte pronto. Desde aquí de la distancia te envío un beso, un fuerte abrazo. Que tengas un bello y feliz cumpleaños. Que Dios te guarde, te bendiga, te cuide, te dé mucha salud. No sabes cuánto te extraño, pero bueno, nos tocó y así es la época. Pero espero verte pronto. Te quiero mucho y que sigas disfrutando de este día. ¡Chao, papi! ¡Te quiero! Buenas tardes, Dios te bendiga. Muchas felicidades en tu cumpleaños. Muchísimas. Que Dios te dé una alegría muy especial hoy. Y que siempre te acompañe, todos los días de tu vida. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Bueno, Tato, que lo pasé muy bien. Hace unos días estaba viendo un video que decía algo muy bonito. Y decía que la felicidad la tenemos dentro. No tenemos que buscarla afuera. Porque la felicidad la tenemos adentro. Y en lo que tenemos hoy. Así tanto que no busquemos la felicidad afuera. La felicidad la tenemos adentro. La salud, la familia, los amigos. Y quizás hay familias que no tenemos a nuestro lado. Pero la felicidad es estar en ser agradecidos y darles gracias a Dios. Porque podemos usar estos medios de comunicación para poderlos ver. Quizás no lo podemos abrazar. No importa. Ya con el hecho de verlos y poder conversar con ellos ya con eso. Ya la felicidad debe estar en nosotros. Así que pasarla bien tanto con lo que tenéis. Con todo lo que tenéis hoy. Y con toda la familia que te ama y que está contigo. Y lo que no estamos también. Porque el amor no nos encajona. El amor no lo podemos guardar en un clóset. Y poderlo sacar cuando nosotros queramos. El amor es universal. Unipresente. Está en todo momento alrededor de nosotros. Que Dios te bendiga y te guarde. Que la paséis muy bien. ¡Hola, Raimundo! Sí, digámoslo. ¡Hola, Raimundo! ¡Feliz cumpleaños! Te deseo lo mejor de este mundo. Puede parecer o sonar frackeado. Pero eso es lo que te mereces. Eres un gran primito. Un primito súper especial. Un primito que siempre está. Que tiene un gran corazón. Eres un gran tesoro. Siempre llenándonos de tu buen humor. A pesar de la adversidad. Y eso es una cosa que en este tiempo vale mucho. Y de eso es lo mejor. Lo mejor, lo mejor. Otra vez más. Que Dios te bendiga. Te guarde. Y que no toseas el reencuentro. Besos. ¡Adiós! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Tato! ¡Te amo! ¡Bye! ¿Ya? ¡Ajá! ¡Tato! Mijo, feliz cumpleaños de aquí desde Brasil. ¿Oíste, mijo? Que Dios te bendiga. Y que te dé muchos años más. Y pasé un día... Pero maravilloso. Que Dios te bendiga, mijo. Feliz cumpleaños. A mi padre desde mi corazón. Que Dios lo bendiga. Le permita cumplir muchos años más. Que pronto me pueda dar un hermanito. Por favor, te lo pido. Te pido muchos besitos. Muchos abrazos. Te amo mucho. Espero que estés muy bien. Desde acá de Colombia te envío muchas felicitaciones. Espero que la pases muy bien. Que sigas cumpliendo muchos años más. Y te deseo todo lo mejor. Por estas felicitaciones. Espero que me envíe unos 100.000 pesos de chile. Estamos en contacto. Felicitaciones, maravilloso. Papi, feliz cumpleaños. Que Dios lo visite, Chiquiquirá. Te bendiga hoy, mañana y siempre. Te quiero mucho. Pasala bien. Te extrañamos por aquí. Tatico, mi amor bello. Feliz cumpleaños, hermanito bello, querido. Te extraño mucho, demasiado. Yo sé que pronto Dios nos va a dar la alegría de vernos todos juntos. Dios sabe cómo obra Él, cómo hace las cosas. Y no podemos ir en contra de su voluntad. Pero sé que Él nos quiere ver a todos juntos y así va a ser. Te extraño mucho. Deseo que la pases bien hoy. Con los pocos seres queridos que tienes a tu lado aquí, gracias a la tecnología estamos todos. Aquí te estoy editando este video con mucho amor y todos los que compartieron un mensaje contigo. Te amo, hermanito, te deseo lo mejor de los éxitos en tu emprendimiento. Te amo. Te quiero mucho.